El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, oficializó el lanzamiento de la tercera convocatoria del programa Turismo Emprende. La iniciativa impulsará el desarrollo de las microempresas turísticas más innovadoras a través de financiamiento y acompañamiento en la ejecución de sus planes de negocio. Los concursantes podrán participar bajo dos modalidades. La primera es que se ha convertido en un gran problema de las microempresas turísticas.